Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Esta es la historia de los tres leones. En la selva convivían tres leones y un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero tenemos una gran duda. En la selva existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Y es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no tiene sentido, ya que somos grandes amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez los animales se reunieron y después lo hicieron otra vez y otra vez. Y después de deliberar por mucho tiempo, llegaron a una decisión y se la comunicaron a los tres leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que los reyes vayan a escalar la montaña. Al que llegue primero a la cima, será consagrado nuestro rey. La montaña era de difícil acceso y era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir al gran espectáculo. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas sus fuerzas, pero también fracasó. El tercero tampoco lo pudo conseguir. Los animales estaban impacientes y desanimados. Si los tres leones no pudieron cumplir con su misión, ¿cómo elegirían un rey? En ese momento, el águila intervino en la reunión. Era reconocida por todos los animales por su gran sabiduría y pidió hablar. Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. Yo estaba volando cerca de ellos y cuando volvían derrotados, escuché lo que cada uno dijo. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo león dijo, montaña, me has derrotado. El tercer león dijo, montaña, quiero decirte que no me he rendido, porque vos ya no podrás seguir creciendo, pero estoy seguro que voy a conquistar y voy a llegar a la cima, porque yo todavía no he terminado de crecer y cuando esté preparado, subiré a lo más alto y rugiré a los cuatro vientos para demostrar que seré el nuevo rey de la selva. El águila, orgulloso de las palabras del tercer león, les aconsejó a todos los habitantes que eligieran al tercer león, porque su actitud fue la de un conquistador que no se rindió a las dificultades que le presentó la montaña. Él sintió que no era una derrota, porque con el tiempo podría prepararse para vencerla. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor. Se sintió en ese momento derrotado, pero no desistió y quien piensa así, que el rey está preparado para ser el rey de la selva. Los animales aplaudieron entusiasmados al tercer león que fue coronado rey. Cuando creas que tus dificultades se encuentran en la cima de la montaña, no te des por vencido, ya que esos problemas o esa montaña no se va a mover de ese lugar. Pero sí, podés pedirle a Dios que te dé nuevas fuerzas para llegar a ellos y de esa manera vas a poder vencer todo aquello que te impide conquistar esos proyectos, aquello que te impide ser feliz, aquello que te impide alcanzar lo que Dios te ha prometido. Tal vez muchas veces nos hemos encontrado subiendo a la montaña y nos sentimos derrotados porque nos faltaba poco por llegar, pero algo sucedió que tuvimos que comenzar de nuevo. Pero podemos aprender del tercer león y poder creer que todavía estamos creciendo, todavía estamos madurando y que podemos buscar la manera de llegar a la cima en victoria. Y alguien dijo una vez no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema que tienes un gran Dios. Y eso es una verdad absoluta. Dios existe, Dios es real y tiene el poder para ayudarnos para que nosotros podamos alcanzar el mayor de nuestros éxitos que siempre va a ser estar en el centro de su voluntad, que puedas ser el rey de tu propia vida, que puedas permitir que Dios te acompañe en ese proceso, pero por sobre todas las cosas, que podamos tener la actitud correcta. En este día te abrazo, te bendigo y quiero desearte que tengas un excelente día.